¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Colomé y te saludo desde Cupra Garage, aeropuerto. Pues bien, estamos preparando estos dos Cupra Leones, modelo 2024. Vamos a observar las diferencias rapidísimo entre la versión de 190 caballos contra el de 300 caballos. Pues visualmente, ¿qué observamos? Pues obviamente los rines, este es de 19 pulgadas contra 18 pulgadas. Detrás de esos rines, el diámetro de los discos, este viene de 340 milímetros con el caliper pintado en color negro. Y la pinza, pues más amplia para frenar estos 300 caballos. Además, el disco trasero es ventilado también. Mientras que el disco del de 190 caballos prácticamente es del mismo tamaño que el trasero del de 300. Entonces, estamos viendo la diferencia entre los discos. Otra parte es el sistema de escape. Este tenemos un escape simulado, mientras que el escape del de 300 caballos viene con cuatro salidas. Además, los modos de manejo adiciona el modo Cupra, que también tenemos la brida abre y cierra. Los escapes, digamos que internos, siempre están funcionando. Mientras que cuando le ponen modo Cupra, abren los escapes externos para darle mayor salida a los gases. Ahí tenemos que, pues bien, aquí viene este difusor. Realmente, ahí están funcionales los escapes, por ahí los podemos observar. Vale, otra de las diferencias, son algo que no se ve, son las bolsas de aire. El de 300 caballos tendrá 10 bolsas de aire, que son frontales, laterales de cortina, de rodilla, una bolsa de aire central y dos bolsas de aire laterales traseras. Otra de las diferencias, pues obviamente son los asientos. Son asientos tipo bucker, mientras el de 190 caballos, tenemos la misma armonía en cuanto a diseño. Y me refiero a diseño por los materiales. Es el mismo, solo que el respaldo viene separado con la cabecera. Otra diferencia, los pedales. Este trae pedales, pues vean, más bien de gomita, mientras que el de 300 caballos, tenemos unos pedales de accesorio que son en aluminio. Que bueno, los pueden encontrar, si tú te llevas el de 190, los puedes encontrar con mis compañeros del área de boutique. Y te lo puedes equipar más personalizado. ¿Vale? Pues esas son las diferencias. Sistema de sonido Beats Audio en ambas versiones. La transmisión DSG de 7 velocidades en ambas versiones. Diferencia en precio son aproximadamente 110 mil pesos. Y ambos tienen en este mes de marzo seguro y comisión por apertura gratis. Además de un bono de descuento que lo podamos aplicar a la tasa de interés o directamente al precio de la unidad. Mi nombre es Sergio Colomay, te dejo mis datos de contacto 5549813632, aquí en Cupra Garage Aeropuerto. Te dejo mi link para que me puedas contactar y redes sociales. ¿Vale? Gracias por seguirme. Sigo el orden. Bye.